Muy buenos días, buenos días a todos, espero que estén muy bien en casa. Bueno, vamos a iniciar nuestras clases, pero ya sabes que me gusta que nos levantemos y nos pongamos un poquito a ejercitar nuestro cuerpo. Bueno, vamos a empezar a hacer un estiramiento. Vamos a levantar los brazos hacia arriba y hacia los lados. Arriba y a los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos hacia abajo. Uno, dos, tres, hasta el topar abajo, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, ahora vamos con los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a levantar un poquito las rodillas. Uno, dos, como si estuviéramos marchando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ya estamos un poquito más relajados. Ahora vamos a hacer nuestro toque de entrada. Uno, para sentarnos. ¿Listos? Sentaditos ya. Dos, para poner mucha atención. Uno, tres, para guardar silencio. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante de matemáticas. Nuestro tema se titula Centenas Completas. Bueno, vamos a empezar a recordar que nosotros cuando llegamos al número noventa y nueve, el número que sigue ya lleva tres cifras, el número cien, ¿sí? Entonces, a partir del número cien vamos a contar. ¿Por qué? Porque nuestro tema es centenas. Y estamos hablando de centenas completas, no unidades y no decenas. Entonces, va a ser un número cerrado. Bueno, cuando primero hablamos, el primer número es el cien, ¿verdad? Cuando se termina el cien, cuando terminamos en el ciento noventa y nueve, entonces ya sigue, empieza el que comienza con dos, que es el doscientos. Vamos a leerlos todos. Junto conmigo. Una centena, repítelo. Una centena es igual a cien unidades. Una centena. Dos centenas es igual a doscientas unidades. Tres centenas es igual a trescientas unidades. Cuatro centenas es igual a cuatrocientas unidades. Cinco centenas es igual a quinientas unidades. Seis centenas es igual a seiscientas unidades. Vamos bien. Siete centenas es igual a setecientas unidades. Ocho centenas es igual a ochocientas unidades. Y nueve centenas es igual a novecientas unidades. Bueno, mis niños, ahora yo lo que me gustaría saber es que debemos de aprender a qué, a contar, pero también debemos saber la escritura, porque es muy importante que conozcamos cómo se escribe el número cien con letra C, el número doscientos, ese C, el número trescientos con ese C, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, y novecientos. Bueno, entonces, ya que estamos conociendo toda la numeración completa en centenas, vamos a hacer una operación, una operación de suma y de resta. Bueno, eso te va a gustar mucho porque está muy sencillo. Si dijimos que cinco centenas es igual a quinientas unidades, entonces dijimos que cinco, cinco centenas es igual a quinientas unidades. Cinco centenas. Acuérdate, entonces ponemos aquí cinco centenas es igual a quinientas unidades. Entonces, ese es el número quinientas. Tres centenas, tres centenas, aquí lo tenemos. Tres centenas es trescientos. Muy bien, entonces, tres centenas es igual a trescientos. Ahora vamos a realizar una suma. Aquí como tenemos el número cero, cero más cero, cero. Muy bien, cero más cero, cero. Ay, ahorita ya viene cinco más tres. ¿Cuánto es? Ocho. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro resultado. Quinientos más trescientos son ochocientos. ¿Ya viste qué fácil es? Ahora vamos a poner aquí el resultado es... ¿Cuánto es? Ocho. Cinco más tres. Ocho. Ocho centenas es igual a ochocientas unidades. Muy bien. Ahora vamos a realizar aquí, ya en forma desarrollada, quinientos más qué? Más trescientos. Muy bien. Quinientos más trescientos. ¿Cuánto es? Quinientos más trescientos. Muy bien. Ochocientos. ¿Verdad qué fácil es? Entonces lo hacemos en forma también desarrollada. Ahora vamos a hacer una resta. Y esta resta está súper fácil. Dice así, ocho centenas. Ocho centenas es igual a ochocientas unidades. Entonces vamos a poner aquí el ochocientos. Muy bien. Pero ahora es una resta. Y ponemos el signo de resta. El signo de menos. Cuatro centenas es igual a... Cuatro centenas es igual a... Cuatrocientos. Muy bien. Entonces vamos a colocar muy bien el cuatrocientos. ¿Sí? Que vaya en forma lineada. Siempre. Que vaya siempre. Que vaya siempre. La unidad con la unidad. Y la decena con la decena. La unidad, la decena y la centena. Entonces debemos de ponerlo muy bien derechito. Vamos a ponerle ahí. También. ¿Cuánto es? Cero. Ah, pero es una resta. Acuérdate que eso está. A cero le quita cero. Nos queda cero. A cero le quita cero. Cero. Y cuatro para ocho. Cuatro para ocho. O ocho le quitas cuatro. Nos queda cuatro. Muy bien. Cuatrocientos. Ahora vamos a poner aquí centenas. Y vamos a colocar aquí. ¿Cuánto nos dio? Cuatro. Cuatro centenas es igual a... Cuatrocientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos ocho centenas menos cuatro centenas son... Cuatrocientos centenas. Muy bien. ¿Verdad que está muy facilito? La operación de suma y de resta son muy sencillas porque solamente estamos usando... Completas las centenas. ¿Verdad que sí? Bueno, a partir de aquí nosotros vamos a tener que estar repasando en casita... ¿Cuántas centenas? Una centena equivale a cien unidades. Y dos centenas equivalen a doscientas unidades. Y tres centenas es igual a trescientas unidades. Y cuatro centenas es igual a cuatrocientas unidades. Cinco centenas igual a quinientas unidades. Seis centenas igual a seiscientas unidades. Siete centenas igual a setecientas unidades. Y ocho centenas es igual a ochocientas unidades. Y por último, nueve centenas es igual a novecientas unidades. Y necesitamos aprender muy bien cómo se escribe correctamente cada una de ellas. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos... Repítelo conmigo. Quinientos, setecientos, setecientos, ochocientos y novecientos. Esto es con letra. Y con número cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos. Entonces, hemos terminado el día de hoy y espero que te haya gustado la clase que está muy sencilla. Sigue practicando en tu casa la numeración. Los números en centenas completas. Nos vemos a la próxima.